Hola, Iteles y los del 1 al 10 Esto es para Maite, de parte de Angelito Plus, en su segundo aniversario, los del 1 al 10 Hoy que te encuentro aquí, hoy te quiero decir que estoy enamorado De una linda mujer que conozco de ayer y aún no sé cómo decirle Hoy que te encuentro aquí, hoy te quiero decir lo que siento por ti No, ya no, ya no, ya no quiero sufrir, solo quiero pedir, me des tu corazón No, ya no, ya no, ya no quiero sufrir, solo dime que sí y me harás tan feliz Hoy que te encuentro aquí, hoy te quiero decir que estoy enamorado De una linda mujer que conozco de ayer y aún no sé cómo decirle Hoy que te encuentro aquí, hoy te quiero decir lo que siento por ti No, ya no, ya no, ya no quiero sufrir, solo dime que sí y me harás tan feliz Feliz Tú y yo Felices por siempre, chiquita No, ya no, ya no, ya no quiero sufrir, solo quiero pedir, me des tu corazón No, ya no, ya no, ya no, ya no quiero sufrir, solo dime que sí y me harás tan feliz No, ya 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 no, Gracias por ver el video.